López dijo que solo tuvo una relación comercial en los años 2010-2011 con el diputado por la provincia de Santiago. Bueno, nuestro compañero Inocencio Encarnación. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ciertamente es así tras la detención del diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez. Vamos en estos momentos, a ver si conversamos con el señor Miguel Florentino López, mejor conocido como Miki López, quien lleva un caso con relación a este hombre que fue detenido precisamente legislador en Miami. Vamos a ver si conversamos con Miki. Miki, buenas tardes, Miki. Ustedes realmente, en el caso de la estafa que se había estado hablando en torno a la inmobiliaria, cuéntenos sobre esto y usted tiene algún vínculo con el diputado que fue arrestado en Miami. No, buenos días. No, no hubo ningún vínculo. O sea, fue una negociación que data 2010-2011. El pagaré fue el 2011. Un cobro de pesos, en el 2012 lo iniciamos, nos inscribimos judicialmente en las propiedades de él. Entonces, de ahí para acá ha sido un litigio permanente. Primero era falsificación intelectual, después era, cuando no pudieron por ahí, era falsificación material. Ellos lo llevaron al INACY, vinieron en el 2015, escogieron la firma, su firma, en el INACY. El INACY demostró que era verídica, o sea, que es positiva. Luego la fiscalía se desapodera del caso, al no haber nada comprometedor. Y seguimos el cobro. Luego, en el 2019, ellos solicitan otra experticia. El INACY ratifica otra vez, por segunda vez, el certificado de acreencia, o sea, de deuda, del pagaré notarial auténtico. Y seguimos en esto, o sea, ya es una acción privada, o sea, civil privada, o sea, ya es para terminar cuantas conclusiones. O sea, ya concluir con este cobro de pesos que tenemos. A ver si ya concluimos con esto. ¿De cuánto se habla, Miki? Bueno, imagínate tú, ya eso en el tiempo no se sabe en cuánto está. Es un pagaré que data de 2011, 19 millones y pico, 2011, hasta la fecha. Imagínate tú, ¿quién sabe cuándo está eso? En el caso de Miki, ayer, tras la detención del diputado, que también tenía previsto presentarse, ahora también, ¿esto usted, algún vínculo tenía? ¿Se habla de una estructura que pertenecía al diputado? ¿Usted tiene algún vínculo? No, 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 no. Yo el diputado, la última vez que lo vi fue 2012, 2013, cuando terminamos las negociaciones. Después de ahí, nunca lo volví a ver. Él siempre daba un poder a su hermano, a Miguel Emilio, que era quien siempre lo representaba, y yo nunca tuve ningún tipo de vínculo con él después. O sea, nunca lo volví a ver. No. ¿Y qué se hace la correlación en torno, en medio de la campaña también, un tú también se vio afectado por una acusación también? ¿Afectado no? Yo he sido sometido a una tortura, y mi familia y yo hemos sido sometidos a los embates directos del PLD en su momento, que ha seguido un 80% en el Ministerio Público, y ha sido un embate frontal inagotable. Pero ya, gracias a Dios, estamos desmontando ese entramado de esa trama que me, que esos despojos humanos de La Vega, Constanza y Santo Domingo, me quisieron armar para que el candidato presidencial de ese entonces no ganara o tuviera una segunda vuelta. Eso ha sido una situación totalmente difícil. Ya llevamos 11 meses en ese proceso, en el cual ya se está desmontando, gracias a Dios. Finalmente, Miki, ¿qué significa esto? Porque la gente empieza a hacer, como decías, correlación, alguna similitud. Ustedes, como reiteran, no han tenido, no tuvo solamente vínculos de negocio, porque ahora empiezan a surgir algunas hipótesis en todo esto, y por la situación casi similar. No, lo que pasa es que siempre, como tenemos siempre todavía el 70% de las bocinas son del PLD, siempre quieren hacer relaciones de un hecho con el otro. O sea, esto data del 2011. O sea, el crédito empezó a cobrarse el 2012. ¿Por qué no lo dijeron el 2012, verdad? O sea, o en el 2015, cuando el prestigio salió positivo, porque no empezaron el día ahí. Ah, no, ahora. ¿Por qué ahora? O sea, pregúntense ustedes mismos, ¿por qué ahora? O sea, son cosas que... Pero la verdad siempre flota, como el corcho, siempre flota. Ahí no hay problema con eso. ¿Pero la diferencia que tuvieron Miguel y usted? ¿No puede usted que podía mencionarlo nueva vez en casos similares, por la discrepancia, en confrontación de hostilidades? Ningún tipo. Yo estoy abierto a cualquier tipo de investigación conmigo. De ningún tipo. Estamos claros en todo lo que hemos hecho, en nuestro accional de vida, en mis 32 años de negocio que he estado. Usted, muchas gracias. Gracias a usted. Mire, estuvimos hablando con el empresario de La Vega, Miguel López Florentino, mejor conocido como Mickey López, que ya se recuerda, amigo, de la campaña, todo este proceso. Por eso conversamos con él, luego del arresto en Miami del diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez. En ese sentido, vamos más adelante, entonces, a conversar con su representante legal, también su abogado, que se encuentra aquí en el Palacio de Justicia sobre el tema, también, relativo a una estafa, a un alíptico que llevaba, entonces, Mickey también con Miguel. De esta forma, entonces, yo le retorno con usted a los estudios, y más adelante, entonces, le cuento sobre la decisión que usted pueda tomar en este escenario. Gracias, Inocencio Encarnación.